Bienvenidos educandos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la docente Heidi Machiwa del área curricular de ciencias sociales de sexto grado. Espero estén muy bien tomando las medidas de prevención. El día de hoy abordaremos en el contenido Desarrollo Sostenible. Espero presten mucha atención y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Medidas de bioseguridad. Recuerda, utiliza mascarilla. Lava frecuentemente las manos. Cúbrate la boca cuando estornudes o tosas. No te toques la cara, ojos ni nariz. Evita el contacto directo con contagiados y limpia y desinfecta todas las superficies. Y recuerda, quédate en casa tomando las medidas de prevención. La expectativa de logro y estándar de la sesión de aprendizaje. Expectativa de logro. Valoran la magnitud de los recursos naturales y su importancia para la preservación de nuestro planeta. Estándar. Identifican la relación existente entre las características geográficas, las actividades económicas y la movilidad social que realiza la población mundial. Muy bien, educandos. ¿Qué recuerdan del contenido anterior? Excelente. Prestaron mucha atención. Recordemos el contenido anterior. Convivencia y conflicto. ¿Saben ustedes qué es convivencia y conflicto? La convivencia es prioridad en la sociedad, ya que nos permite tener una tranquilidad y respeto unos a otros. Todo esto a través de unas reglas que son inculcadas como valores. Esto nos lleva a ser humanos y convivir con las demás personas a nuestro alrededor. Conoceremos los cinco consejos para resolver un conflicto familiar. Primero, estar preparado para resolver un conflicto. Es necesario negociar. Manejar las emociones. Aunque se tenga pensado lo que se va a hacer o decir ante un conflicto, llegado al momento las emociones pueden superar a la persona. Y pensar cómo lo vamos a solucionar. Y yo gano, tú ganas, yo pierdo, tú pierdes. Sacar algo, el lado positivo. Y aquí pueden observar en la imagen unas personas, una familia que están conviviendo. Comencemos con nuestro contenido de la sesión de aprendizaje. ¿Saben ustedes qué es desarrollo sostenible? ¿Han escuchado la palabra desarrollo sostenible? ¿Qué entienden por desarrollo sostenible? Se puede llamar desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Instintivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede conservar. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por el contrario, explotar el petróleo no es sostenible porque no es renovable y no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Aquí en el esquema pueden observar el desarrollo sostenible, favorece el ambiente, estimula valores, mejora la salud y fomenta. Y ahora seguiremos conociendo las ventajas del desarrollo sostenible. Y la primera es el ahorro de agua. Los desarrollos inmobiliarios sustentables cuentan con válvulas ahorradoras. Además, tienen sistemas de captación de agua de lluvia y de tratado de aguas grises, que luego son usadas para el baño y el riego. También el ahorro de energía. Con el objetivo de ahorrar energía, un desarrollo sustentable está diseñado para maximizar la cantidad de luz que recibe durante el día. Basado en su ubicación y la ventilación natural que recibe. También tenemos la conectividad urbana. El CO2 de los automóviles es uno de los principales contaminantes. Las viviendas sustentables se ubican en lugares estratégicos, cerca de centros de trabajo, de salud y de entretenimiento. También tenemos la plusvalia, que es un desarrollo sustentable y mantiene su valor a lo largo del tiempo, por la gran calidad de los materiales que se usan en su construcción, así como por su cercanía a las principales vialidades, centros de trabajo y recreación y acceso a medios de transporte. Cuida al medio ambiente. Las empresas encargadas de esta clase de desarrollos cumplen con las legislaciones vigentes en temas ambientales y buscan adquirir materiales de gran calidad y poco impacto ecológico. Y ahora, objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible, también conocidos como objetivos mundiales, se adoptaron por todos los estados miembros de 2000 en 2015, con un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar con todas las personas, gocen de paz y prosperidad para el 2030. Aquí podemos observar los objetivos sostenibles. El primero es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infractura, reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, producción y consumo responsables. También en el número 13, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos. Aquí tenemos los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Lograr el desarrollo sostenible en un mundo diverso. Importancia de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS son una llamada universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Para el mundo empresarial es una invitación a sumarse a ejercer como agente de cambio, una invitación a hacer posible unos objetivos ambiciosos pero alcanzables. Los ODS aportan una perspectiva holística y transversal gracias a las cinco esferas que se definen personas, planetas, prosperidad, paz y alianza, abarcando cuestiones que nos afectan a todos. Lo más importante, nos invitan a todos a crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad. Aquí pueden observar en el esquema, el planeta, la prosperidad, paz, personas y alianza. Son las cinco esferas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y después de haber estudiado el contenido Desarrollo Sostenible, apliquemos lo aprendido. Elabore un dibujo que represente los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Gracias por su atención. Les se despide de ustedes la docente Heidi Machigua. Espero hayan comprendido el tema. Hasta la próxima, educandos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!